¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 El poder haber matado a la bestia clérigo a la primera sin haber tenido que morir ni regresar de nuevo para poder volver a intentar hacerlo, me llena de orgullo. Eso significa que aprendí muy bien con mi primera vuelta en Bloodborne y en esta segunda las cosas van un poquito mejor. ¡Qué chido!